Necesitamos crema para batir y la ponemos en un molde donde vaya a ser el helado, agregamos lechera de gusto, vainilla, un chorrito, todo esto para endulzar y movemos bien los tres ingredientes. Este día decidimos hacerlo de chocolate y lo hicimos de Nesquik, pero tú lo puedes hacer con el chocolate que más te guste, ya sea en barra o líquido, y también agregamos chocolate en trocito para que sepa más rico todavía, aquí lo pueden ver, batimos muy bien. Delicioso amigos, provecho.